Las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo informaron que este sábado 30 de marzo realizarán una feria de empleo en las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud de Morazán y Juve. Esta oficina departamental, pues siempre nosotros dentro del plan anual de trabajo programamos dos ferias de empleo cada año. Pues este 2019, pues estamos organizando la feria de empleo para el sábado 30. Va a ser en el local de Juve. Pues hasta ahorita tenemos 23 empresas confirmadas. Son más de 30 empresas las que pondrán a la disposición las plazas para los aspirantes quienes llegarán de diferentes municipios del departamento de Morazán para que coloquen sus hojas de vida, dijo el jefe de la institución gubernamental. Estaba ahí revisando la información, pues hay como 36 puestos de trabajo y estos puestos de trabajo tienen más que todo en el área de ventas, pues en la parte financiera. Hay muchas empresas que ya han confirmado, o sea que prácticamente nosotros ahorita estamos en la promoción para que toda aquella persona que busca una oportunidad de empleo, pues se acerque a ese día. La jornada iniciará a tempranas horas donde las empresas participantes atenderán en su stand a los interesados, dijo Rufino Canales. El llamado es para todos aquellos jóvenes que buscan una oportunidad, pues que se acerquen al INJUVE a partir de las 8 de la mañana, que cada uno traiga sus tres currículos y si no tiene, pues impreso, pues nosotros lo podemos imprimir. Ahí vamos a tener todos los equipos para hacer los currículos y presentarlos a las diferentes empresas. Es una oportunidad donde nosotros generamos el contacto directo entre el buscador de empleo y el empleador también. Muchas plazas han sido ocupadas por jóvenes entre hombres y mujeres quienes buscaron la oportunidad y la encontraron en las ferias que han realizado las oficinas del Ministerio de Trabajo instaladas en San Francisco Gotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.